Inicialmente, cuando entramos a esa administración, agarramos el catástrofe alrededor de unas 84.500 cuentas. A la actualidad tenemos 85.597, que será lo que va el año, a lo mejor unas 300 cuentas cuando mucho año. Pues el que se incremente es el tener una mayor arca municipal económica. Creemos que ahorita creo que en el programa de regulación ya se están actualizando algunos fraccionamientos que nos va a permitir aumentar un poquito el padrón. Con la Coret Federal estamos trabajando ahorita en cuanto nos están proporcionando sus planos que ellos tienen de los lugares que ya regularizaron y los que están regularizando para efectos de tener la información. En cuanto al avance de lo que es la movilización catastral, estamos esperando que nos llegue equipo para poder trabajar. Es lo que son los escáneres, lo que es el software y el hardware para poder hacer el trabajo. Realmente a la comunidad, no. Es algo de tenerlos digitalizados, todos los expedientes, los 85.000 expedientes que están en el archivo, tenerlos digitalizados. En caso de que un perito o una persona externa quisiera ver un expediente, pues lo va a ver en pantalla. ¿En qué nos ayuda? A que no se pierda la información, a que no se pierdan documentos. Prevenir, ¿no? Prevenir más que todo. Sí existen sobreposiciones en algunos predios donde aparecen dos dueños, pero son problemas ya.